para dile a la gente hay que lo que tú estás cocinando que está haciendo costilla de cerdo de un celo descostillado y que eso que está en el papel de aluminio o así es morrón o ahí es morrón te estoy grabando guau qué lindo se ve de una vista espectacular desde aquí guau espectacular espectacular los pajaritos no quieren venir ya los pajaritos tienen vergüenza hasta el año ellos compran la comida jaja we never know ahí está su mochila ahí I know está su mochila x y ¡Gracias!